Eso es, sigue, movete ¡Vean! ¡Vean! Una sola 5, 3, 5 5, 5 5 5 Bien Andrés Salgo El club Un nacional Bien ¡Vean! Bien ¡Vean, vean! ¡Vean! 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 ¡Cuatro! ¡Vean! ¡Vean! ¡No vas a sacar el alambre! ¡No vas a sacar! ¡Vean! 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 ¡Volve, dale! ¡Bajo! ¡Mira afuera! ¡Solo! ¡Vale! ¡Volve, solo! ¡Vale! 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 ¡Volve, volve! ¡Dale! ¡Gracias!